Miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Tenemos fútbol del bueno, del mejor, junto a Marito Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Los esperan 90 minutos maravillosos. Real Madrid enfrentará a España. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. ¡Gol! ¡El Real Madrid! ¿Y qué iba a hacer la defensa después de este espléndido cabezazo? Sigue el partido, patada inicial. España necesita buscar su fútbol. ¡Con la pelota, Cruyff! ¡Han recuperado en su propia área! Tal vez puede ser bueno esto. ¡Rub Gullit con el gol! Vamos a ver de vuelta la repetición y con detalle este gol. Porque el tiempo que tuvo la pelota en ataque al equipo contrario fue demasiado. ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente. ¡Y la pizarra por ahora uno a uno! En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. ¡Ojo que trae compañía! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Ah, no! ¡Los que ha volado! ¡Pumpe en esa! ¡Aleja la pelota de su portería! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¡A ver qué hace ahora con la que tiene! ¡Gol! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡Esto termina en gol! ¡Golazo de España! ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos. Y por ahora el marcador, 3 a 1. ¡Qué linda boncha! Pasa equivocado y la pelota se escapa. ¡Ajraf! ¡Bukayo! ¡Saca! ¡Ruth Gullit está manejándola! ¡Saca la recibe! Muy bueno ese entrado y se hace con la pelota. Así terminan los primeros 45. Se viene ya el segundo tiempo. Ventaja muy cómoda para el cuadro de España. Cristiano Ronaldo. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Marquinhos. La regaló el cuadro español. Ahí va Cristiano. Lograrán achicar diferencias. Y el arquero le niegue el segundo. ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Rechaza el balón. Bernardo Silva. Ahí le ha quedado Bernardo Silva. ¡El arquero fenomenal con esta tajada! ¡Ojo el remate! Se fue la pelota. Ya saben lo que se viene. Se va lejos la pelota. Pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Entra en juego el guardameta. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ha pegado la pelota en un defensor. Será Körner. ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. 3-2 por el momento. Y todavía me parece. Me parece que veremos más. Buena barrida ahí. Conservador juego. Y quizás a eso no le gusta la grada. Ajraf. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Ansu Fati. Vaya providencial recuperación de pelota. Llegó preciso al robo del balón. Cristiano Ronaldo la tiene. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Levantan el cartel que dice que se juegan 4 minutos más. Increíble. ¡Ay! Tiro libre para el Real Madrid. Ahora se va a producir la sustitución. Y tendremos señoras y señores. Tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Se quita el balón de encima. Liberándose de presión. Defiende bien para recuperarla. Pintazo final. Y la selección española se va a casa hoy con la victoria.